Gracias por su fiel sintonía. El más reciente estudio que realizó consultores para el desarrollo empresarial Copades refleja que los nicaragüenses prefieren depositar su dinero en el sistema nacional bancario en dólares en vez de la moneda nacional. De los 6.326 millones de dólares en activos que poseen los bancos, un 70.5% corresponden a dólares y un 29.4% están en Córdoba. Pero también se realizó un análisis del comportamiento de los créditos que realiza la banca. El documento resalta que la cartera de crédito bruto del sistema financiero asciende a los 3.617 millones de dólares, el 89.2% de estos están polarizados y el 10.8% restante están en Córdoba. Sin embargo, desde la crisis de abril de 2018, los diferentes bancos que operan en el país han implementado ajustes en la tasa de interés y acortado los plazos de pagos, así como elevar los requisitos para obtener los tipos de créditos. Bueno, yo creo que hay una tendencia a pensar que da mayor estabilidad los dólares y eso en las unidades familiares y también en los empresarios de la banca. Se sienten más seguros teniendo dólares que teniendo Córdoba por procesos de inflación o por carencia de la vida. ¿Qué factores influyen en eso? Bueno, la historia, fundamentalmente la historia y la confianza que hay en los bancos y en el sistema financiero. Y en cuanto a los préstamos que están otorgando los bancos nacionales, ¿por qué se sigue restringiendo un poco y siendo un poco más cuidadoso en el mercado? Bueno, ha habido una observación en la región centroamericana que el grado de recuperación de los préstamos se ha puesto bastante lento porque la gente ha perdido su empleo o está en crisis o ha migrado, etc. Entonces yo creo que los bancos, por prudencia, no están entregando con la misma velocidad los préstamos. ¿Eso de alguna manera no frena el crecimiento económico del país?